Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena, menguante Luna, luna, luna llena, menguante Anda muchacho a la casa, anda muchacho a la casa Y me trae la carabina, y me trae la carabina Mamate este gavilán que no me deja gallina, que no me deja gallina Anda muchacho a la casa, y me trae la carabina Pa' matar este gavilán, que no me deja gallina La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la la ve La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve Yo tengo la ropa limpia, yo tengo la ropa limpia Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la la ve Ayer tarde la la ve Luna, 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 luna llena, menguante Luna, luna, luna llena, menguante Luna llena, póngase Luna, 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 Gracias.